¿Por qué no fui tu amigo nada más? ¿Por qué no fui tu amigo nada más? ¿Por qué tuve que darte el corazón? ¿Por qué no fui capaz de renunciar? ¿Por qué no dije adiós? Lo nuestro pudo ser para los dos Tan solo una aventura nada más Pero te fui queriendo más y más Sin importar la voz de la razón Perdido en tu manera de besar Jamás me di mis pasos Cortaba los minutos para estar Soñando entre tu brazo Hoy sufro la tristeza de saber Que aunque también me quieres te me vas Y nunca dejaré de lamentar Porque no fui tu amigo nada más Perdido en tu manera de besar Jamás me di mis pasos Jamás me di mis pasos Contaba los minutos para estar Soñando entre tu brazo Hoy sufro la tristeza de saber Que aunque también me quieres te me vas Y nunca dejaré de lamentar Porque no fui tu amigo nada más Ok pues De los que voy a ir por ahí en Relaciones Continuamos Eso 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 Gracias.